Mi nombre es José Alberto Sanz Vicente. Soy Sonia San Martín Román. Mi nombre es Raúl García Arribas. Somos Drifteam y nos dedicamos a diseñar, fabricar y vender online volantes sim racing, volantes de simulación de Fórmula 1. Esta es nuestra cuarta participación. Hemos estado en Rural Talent, en Mujeres Emprendedoras, Emprendedores de Burgos y esta última en Cool Talent. Pues en una de las competiciones que participamos, la de Mujeres Emprendedoras, el primer premio era un máster en la Isabel I, ya que colaboraba con el SEI. Y al estar haciendo este máster aquí, me mandaron un email diciendo que iban a hacer esta convocatoria, este Cool Talent, y entonces decidimos participar. Nos apetecía volver a participar en otro evento de emprendimiento, ya que queremos seguir conociendo otros emprendedores, queremos seguir teniendo sinergias. Nos gustaría que fuera un proyecto que cumpla sus objetivos, no solo objetivos que puedes tener de ventas, sino objetivos de la marca, en responsabilidad social, en cuidado del medio ambiente, en cómo nos gustaría que nuestro producto llegue al cliente, en cuidado del cliente, y sobre todo ir cumpliendo objetivos, porque consideramos que si cumplimos los objetivos, cumpliremos las ventas. Sí, porque conoces a mucha gente, ves nuevas ideas, abres mundo. Sí, yo creo que las energías son importantes, sobre todo en el ámbito del emprendimiento, porque entre todos nosotros nos podemos ayudar un montón. Sí, son importantes, sobre todo también para evaluarte con gente que está en una posición muy parecida a la tuya. Muchas veces estás arrancando, estás un poco perdido, y la colaboración que puedes hacer tú con otra persona no puede ser solo ser un partner o un colaborador, sino conocer un poquitín de otras empresas para ver cómo puede ser. Y animarse mutuamente, que es un camino muy difícil en el emprendimiento. Para mí lo que más ha importado es la cantidad de participantes y la organización que he tenido, la Isabel I. Para ser nuestro cuarto concurso es en el que más proyectos hemos visto. Entonces, en el que hemos podido conocer a mucha más gente y hemos podido abrir esa red de contactos, que para nosotros es importante para empezar. Sí, además creo que Queen Talent eran tres minutos, que nunca habíamos hecho uno de tan pocos minutos. Entonces la capacidad de síntesis es cada vez mayor. Sí, la capacidad de síntesis es mayor y la información que tenemos también es más cada vez. Entonces es un reto cada vez más grande y que lo hace más interesante. Sí, claro. Por supuesto, sí. Por supuesto, sí, sí. La intención de ganar. Hombre, por supuesto. Si no nos apuntamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!